la residencia frente a la escuela agripina sea en guánica esta casita la estaban pintando por lo que me parece la estaban arreglando una casita nueva son materiales de la casa estoy parada en la casa y la casa está literalmente rota por la mitad todo comprometido baño una casita nueva 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 este es el master y y y y ¡Suscríbete! 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 Todo comprometido. Esta casa nueva. Tienen los materiales. Los gabinetes. Las columnas. Pueden apreciar las entradas de los cuartos. Y la casa totalmente rota. Totalmente todo comprometido. Todo comprometido. Dentro de la casa.